en este vídeo voy a enseñarles a cómo ustedes pueden utilizar la aplicación de word en el celular para crear cualquier tipo de documento obviamente la versión móvil no tiene todas las funcionalidades de todas las prestaciones que nos ofrece la versión de escritorio la oficial la versión oficial de computador pero nos puede sacar de algún apuro así que preste mucha atención cómo se utiliza y cómo funciona antes les voy a pedir que se suscriban al canal que activen las notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo publico un nuevo vídeo vamos a ir a la aplicación de word obviamente ustedes ya deben tenerla descargada bien le van a dar el listo voy a ir atrás voy a ir voy a eliminar el borrador y ustedes obviamente deben iniciar sesión con su cuenta de o blog o de hotmail si tienen un correo de hotmail yo lo estoy haciendo con la versión gratuita como se dan cuenta aquí hay diferentes tipos de plantillas voy a darle documento en blanco y si se dan cuenta aquí me muestra la versión de escritorio yo les recomiendo que utilicen esta que aparece en la parte de arriba que es la versión de teléfono celular voy a escribir cualquier documento aquí y voy a hacer por ejemplo solicitud de cancelación de servicio digamos que aquí le puedo poner asunto a mi documento aquí le puedo dar doble intro pero si ustedes se dan cuenta si yo lo dejo así se ve en la versión de en la versión de pc y si toco aquí en este icono que aparece de el móvil pues lo que va a hacer es pasar a la versión móvil obviamente cuando ustedes estén redactando su documento o su texto en la versión móvil cuando ustedes lo vayan a expandir lo vayan a imprimir al tocar nuevamente en esta parte pues él se les va a colocar como si fuera la versión de escritorio listo yo puedo también ajustar aquí los intros o los espacios entre guiones o renglones y puedo bajar mucho más el documento y como se dan cuenta cuando toco la versión de escritorio perdón la versión de móvil pues automáticamente me ajusta el tamaño bien voy a seleccionar y se van a dar cuenta como yo puedo crear utilizar negritas voy a utilizarlo también aquí en la parte de asunto seleccionar y puedo utilizar las negritas aquí está ahí está también puedo usar las letras inclinadas tal cual como funciona en la versión de escritorio y voy a seguir redactando mi documento voy a ir aquí a word solicitud de cancelación vamos a a ver vamos a utilizar aquí cualquier texto para usarlo como ejemplo no quiero ponerme a redactar un texto completamente largo aquí simplemente voy a seleccionar por ejemplo hasta acá hasta la parte número 7 de este documento que encontré en internet voy a dar doble intro ahí lo voy a dar en pegar permitir pegar y como se dan cuenta ahí se ve ya el documento voy a colocar una versión de escritorio y así se iría viendo nuestro documento hasta el momento bien si ustedes quieren agregar más opciones ustedes simplemente deslizan sobre esta barra de tareas y van a poder insertar hiper vínculos vamos a por ejemplo aquí la palabra run vamos a colocar la negrita seleccionar vamos a darle negrita y vamos a insertarle un vínculo vamos a insertar el mismo vínculo de la página copiar vamos a insertar un vínculo en esa palabra vamos a dar en dirección le pegamos y le damos ok y como se dan cuenta ahí insertamos un vínculo bien ahora también aparecen otras opciones de pues de numeración de los párrafos o de los renglones podemos justificar el texto bien aquí puedo correrlo hacia la izquierda o hacia la derecha también puede agregar notas puede agregar aquí cuadrículas o tablas bien si ustedes quieren regresar hacia la parte anterior que estaban editando porque por algún motivo se equivocaron simplemente le dan a la flecha de atrás y ya se va a corregir el error que ustedes hicieron en ese momento al agregar algún elemento aquí los tres puntos nuevamente voy a tocar aquí encima de este menú de tres puntos van a aparecer muchas más opciones bien estilos formato de párrafo estilos bien aquí pueden colocar título 1 título 2 pueden agregar insertar hiper vínculos pero pues eso ya va a depender de lo que ustedes quieran hacer con su documento voy a por ejemplo aquí a seleccionar voy a asombrar todo y aquí como se dan cuenta puedo justificar el texto puede dejarlo centrado puede dejarlo hacia la derecha o completamente justificado que ocupe el ancho de la página bien ahora vamos a insertar una imagen vamos a agregar por ejemplo esta le voy a dar en agregar ahí está insertando la imagen yo puedo ajustar el tamaño de esa imagen para que no me ocupe todo el ancho completo de mi página ahí está del documento y aquí simplemente ya lo que habría hecho es darle en pues fondos oscuros encabezados aquí simplemente puedo guardar el documento o lo puedo compartir voy a compartirlo voy a enviar una copia y aquí puedo decidir si la quiero enviar por correo electrónico digamos que ustedes ese documento lo necesitan para enviarlo por correo electrónico aquí simplemente yo le toco en mail o si se lo van a enviar algún contacto de whatsapp simplemente pues tocar aquí en whatsapp también existe la posibilidad de firmar estos documentos bien vamos a ver aquí aparte de firmas en qué parte aparece bueno aquí creo que está actualizado pero ustedes simplemente pues ya pueden compartir el documento voy a darle aquí en compartir voy a enviar una copia voy a enviarlo por correo digamos que lo voy a enviar para un correo de gmail aquí está aquí le pongo solicitud solicitud de solicitud de cancelación digamos que ese es el nombre del documento le voy a dar en enviar y ahí ya se habría enviado el documento así como repito así es como se ve en la versión de móvil y así se vería en la versión de escritorio ahí ustedes pueden reducir o ampliar el zoom y vamos a ver el correo electrónico a ver si ya llegó el documento creo que ya llegó el documento que acabamos de crear voy a aquí está bien ahí está voy a darle en abrir y como observan ahí quedó el documento que acaba de crear directamente con la aplicación de word completamente desde el teléfono celular listo gente así que eso fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho les haya servido suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima